Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, bueno, otra semana más aquí en En Casa Contigo para dejaros las ideas de la semana. Ideas que ya sabéis podéis encontrarlas al final de este vídeo o en la cajita de descripciones. Ah, y una cosa, no os olvidéis que tenemos nuestra nueva página web. Ahí podéis encontrar toda la información que necesitéis, recetas, etc. Esperamos que os guste. ¡Comenzamos! Para nuestro primer vídeo tenemos una riquísima sopa de crema de champiñones, una receta que gustará a grandes y pequeños y además es muy fácil de hacer. Para nuestro segundo vídeo tenemos un helado, un delicioso helado de limón, como postre es ideal y además está hecho sin máquina y sale muy cremoso. De verdad es una receta muy rica y además es exclusiva nuestra. Para nuestro tercer vídeo tenemos una manualidad muy sencilla dirigida a nuestros peques, unos animalitos de papel muy fáciles de hacer, muy entretenidos y para hacer con ellos de verdad que es el momento familiar tan importante. Pues nada queridos amigos, esperamos que disfrutéis de estos vídeos, que tengáis una semana maravillosa y nos vemos en la próxima. ¡Un fuerte abrazo! ¡Hasta luego!